Bueno familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato Y el hombre ahí Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste Está cerrado, está sellado, es prohibido para ti Juan Albañil Como es domingo Juan Albañil por la avenida Va de paseo mirando cuanto construyo Hoteles, condominios, cuanto lujo Y ahora como no es socio, no puede entrar Juan Albañil No puede entrar, no puede entrar Juan Albañil Pasa llorando, mirando cuanto construyo Va lamentando la importancia insignificante Que el que trabaja tiene después que trabajó El que trabaja tiene después que trabajó Juan Albañil No puede entrar No puede entrar No puede entrar Y mismo lo van huyendo, que sí, que sí En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad Y en los andamios de la vida, con palaustres de maldad Fabricaremos algún día, la casa de la igualdad Y digo yo En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad Y en esa casa, señoras y señores, no habrá distinción jamás Gente de toditos los colores Con Juan Albañil, toditos podrán entrar En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad Recoge esa pala Mira, mezcla, pásame ese balde Rompete la espalda, boricua, que no es así En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad Como el domingo, Juan Albañil, pasea por todita la ciudad Y sus nenes le preguntan Papi, a ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad La rumba, la rumba y la rumba de la existencia La baila la humanidad Aunque le pese la conciencia Como Juan Albañil, está grande En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad De siete a cuatro, muchachos Media hora, pa' almorzar Metiendo mollero y brazo La mano bien repleta, de callos la mano En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad Juan Albañil, hoy te digo que ese día Ya vendrá, el tiempo será testigo Lo tuyo será tuyo, mira, y de nadie más En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, con el día de la igualdad Definitivamente, Juan Albañil Por lo menos para mí, tú eres un señor